En Buendía, Benito, incluyeron vivencias que sucedían en casa de Debbie, otra exnovia. Mezclaron diferentes cosas y las tergiversaron. Es raro lo que hacen esta banda de rock uruguaya. ¿Qué, abuela? ¿Qué te pasa? No, eso no olvidate. Tenés la pierna mal. Esperá, esperá que te ayude. Pará, pará, pará. Mañana tengo que salir temprano yo, abuela. Abuela, mañana tengo que salir temprano, tengo que ir al hospital. ¿Porque mañana tienes que salir temprano? Sí, tengo que ir al hospital y tengo que hacer varias cosas. Bueno. Porque tengo una pelota acá en la espalda. Bueno, sí, yo me desarré. No, te dejo todo preparado y vengo al mediodía. Abuela, ¿qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa? Que no doy más, Ricardo, no doy más. Bueno, tranquila, abuela, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Un esfuerzo tan grande para mí, cualquier cosa. ¿Tomaste el té? Debería tener que ir a un geniátrico. Quédate tranquila, abuela. Porque te doy mucho trabajo. No te preocupes, por eso. Hermana, carajo.